de la nueva estrella de de la nueva estrella de varios heridos entre ellos tres policías dejó un atentado con granada en un establecimiento público en el bagre durante la celebración de la nueva estrella de nacional según las autoridades el ataque estaría originado en los golpes de los últimos días a diferentes grupos armados que operan en el bajo cauca en la última semana hemos dado varios golpes en este municipio se han capturado integrantes de la red de apoyo del terrorismo de las faris del el n